Música Hacemos la jornada pidiendo al Señor que ilumine nuestros corazones con el resplandor de su palabra que la intervención de la Virgen Santísima nos ayude a acoger la palabra del Hijo y transformarla en nuestra vida. Hoy la Iglesia conmemora una gran figura que marcó el siglo XX, San Maximiliano María Colve. Cuando fue canonizado se escribieron muchas cosas a propósito de su vida y de su entrega. También se escribieron poesías dedicadas a él que expresan lo que fue su testimonio martirial. Empecemos pues la celebración evocando su figura con estas palabras poetas. Salve, apóstol mártir, con las dos coronas, la corona roja, la corona blanca. Heraldo incansable de Oriente Occidente, fuiste caballero de la Inmaculada. Te silenciaron, te pusieron cárcel, mas no encarcelaron tu amor en que te abrazabas y diste tu vida por uno, por todos. Polo a Dios tu espíritu, una llama roja, una llama blanca. Esa Maximiliano María Colve nos enseña el camino del amor verdadero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con vosotros, que la luz del Espíritu penetre en nuestros corazones y nos ayude a acoger la palabra de Dios, también el perdón y la misericordia, porque hemos pecado. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón en estos pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que en San Maximiliano María Colve, inflamado de amor a la Virgen Inmaculada, lo llenaste de cel por las almas y de amor al prójimo, concédenos en tu bondad y por su intercesión, trabajar generosamente por tu gloria al servicio de los hombres y ser semejantes a tu Hijo hasta la muerte. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la comunión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ezequiel Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, esto dice el Señor, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna, tu padre era amorreo y tu madre era hitita, fue así tu alumbramiento, el día en que naciste no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal ni te envolvieron en pañales, nadie se ha piado de ti, haciéndote uno de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado, te vi chapoteando en tu propia sangre y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre, creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estaba desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez, te comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalaré con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello, te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite, estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Cuando cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas con que te atallé, oráculo del Señor, te sentiste segura en tu belleza y amparada en tu fama, fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es Ha cesado tu ira y me has consolado. Ha cesado tu ira y me has consolado. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Ha cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es extenso. Ha cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y me has consolado. Aleluya, 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 aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Cuando Jesús acabó estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Se le acercaron unos faliseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió ¿No habéis leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer? Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Y ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer no hablo de prostitución y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le replicaron Si es esta la situación del hombre con la mujer no trae cuenta a casarse. Pero él les digo No todos pueden con eso solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del viento de su madre a otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto que lo haga Palabra del Señor Empezamos hoy la lectura del capítulo décimo noveno del Evangelio de San Mateo en esta lectura continuada que nos acompaña día a día. Con este capítulo empieza la misión de Jesús en Judea Y a partir de este momento Cristo va a permanecer en Judea hasta el final de esos días El Evangelista indica que una gran muchedumbre lo seguía y que él continúa enseñando y curando a enfermos Esta obra mesiánica que ya encontró obstáculos en Galilea en Judea todavía encuentra mucha más oposición rechazo El espíritu del mal está en contraposición con el Evangelio y hoy y hoy los fariseos le plantean una cuestión sobre el repudio de la mujer le preguntan a Jesús si es lícito repudiarla por cualquier motivo Jesucristo Jesucristo no entra directamente en la cuestión y opta por remitirse a la voluntad original de Dios respecto a la unión entre el hombre y la mujer que según el proyecto de Dios es una familia una unidad basada fundamentada en el amor indisoluble entre el hombre y la mujer y frente a la perplejidad y las vacilaciones de sus discípulos Jesucristo afirma hoy la primacía absoluta del amor el amor también entre los discípulos una primacía del amor que también debe presidir la vida esponsal y una primacía del amor que debe aplicarse también aquellos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos de los que se comprometieron con la virginidad estos no deben simplemente renunciar sino vivir sin límites el amor del Señor y justamente hoy recordamos a San Maximiliano María Colbe que vivió sin límites el amor él era franciscano conventual sacerdote ha sido calificado como mártir del amor por su gesto heroico que todos conocemos en el campo de concentración de Auschwitz cuando aceptó morir dar la vida por salvar la vida de un desconocido evoquemos brevemente los rasgos biográficos más significativos del itinerario de esta gran figura del siglo XX nació el 8 de enero de 1894 a finales muy a finales del siglo XIX nació en Polonia siendo adolescente ingresó con los frailes menores conventuales en el año 1907 y por su gran capacidad intelectual organizativa lo mandaron a Roma a formarse y allí en Roma en el año 1918 recibió la ordenación sacerdotal en aquel momento ya estaba muy entusiasmado y encendido por el amor que procesó a María Inmaculada y es cuando funda aquella famosa milicia de María Inmaculada que se ha propagado por todo el mundo y por el celo por la pasión que sentía por Jesús por el Evangelio fue enviado misionero a Japón donde se esforzó por extender la fe cristiana con publicaciones con conferencias todo bajo el auspicio y patrocinio de la Virgen Inmaculada cuando regresa a Polonia que ya había sufrido pues muchas calamidades pronto estalla el mayor conflicto de los pueblos que ha marcado la historia también del siglo XX la segunda guerra mundial y cuando de nuevo pues es detenido y llevado en un campo de exterminio pues allí dará pues por un desconocido condenado a muerte su vida que acabará en un día como hoy 14 de agosto de 1941 en la vigilia de la solemnidad de la asunción de María la Pascua de María que también fue la Pascua el paso hacia lo definitivo hacia el amor en plenitud de San Maximiliano María Cove en sus cartas pone de manifiesto que el ideal de la vida apostólica y sacerdotal es debe ser la salvación y la santificación de las almas todo un proyecto de vida que él vivió muy a fondo y también vivió muy a fondo la vida consagrada en la familia franciscana entre los hermanos menores conventuales profundizó mucho la obediencia del hijo la obediencia también de María y centró la vida consagrada la vida religiosa pues en esta obediencia por amor que dice San Maximiliano María Cove a propósito de la obediencia pues que por medio de la obediencia nosotros nos alzamos nos podemos alzar por encima de nuestra pues miseria de nuestra pequeñez y podemos obrar conforme a la voluntad de Dios y aquí está pues nuestra grandeza porque por medio de la obediencia nos podemos convertir en infinitamente poderosos y si hubiese existido otro camino distinto y mejor Jesucristo pues lo habría indicado con su vida con su ejemplo Jesucristo es modelo pues de obediencia y de amor y es este que vino de amor y de obediencia que nosotros debemos seguir y imitar en la vigilia ya de la solemnidad de la asunción de María dejémonos guiar por ella por María y estemos pues bajo su dirección bajo su mirada con paz con serenidad porque ella que es el auxilio de los cristianos también va a ayudar y proveer en nuestras necesidades y el abismo pues nos ayudará pues en nuestras dificultades y sobre todo pues a progresar espiritualmente bajo la mirada de Dios presentemos nuestras súplicas con fe y confianza digamos a cada invocación escúchanos para que el señor guarde su iglesia y salve su pueblo roguemos al señor para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que viajan roguemos al señor para que visite los agonizantes cuide de los que sufren roguemos al señor encomendemos la misericordia de Dios pues las víctimas de canarias de inmigrantes también las víctimas del COVID roguemos al señor y para que nos infunda por la intercesión de San Maximiliano María Colbe de vivir más santemente y que sacie nuestro afán de mejorar roguemos al señor y para que Dios le doy fuerza a nuestro trabajo dirija nuestro progreso espiritual perfeccione las obras en nuestro trabajo de cada día roguemos al señor te lo pedimos por Cristo nuestro señor gracias bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de toda la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que le presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros de vida de salvación bendito sea por Cristo para que oremos para ese sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso presentamos señor nuestros dones pidiéndote humildemente que ejemplo de San Maximiliano María Colve aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Cristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón hacemos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno porque la sangre del glorioso marcio de San Maximiliano María derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las malvillas de tu poder pues en su martirio señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo señor nuestro por esto con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo pido que viene en nombre del señor Hosanna en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por esto que pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cabo dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebed todos de él porque este es el cálice de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración este es el misterio de la fe así pues padre iglesia extendida y la iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro bispo Juan José y los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdete y cantar y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda la gloria por los siglos y los siglos unidos a él a Jesucristo que dio fuerza valor a los mártires nos dirigimos al padre del cielo con la oración que él mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado siempre con pregues a nosotros por el agase tu voluntad en la tierra como la danos hoy nuestro pan de carrería nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la vida llévanos todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédelo la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor es siempre con vosotros cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo eso es los invitados a la cena del Señor y por los siglos el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna a tu puerta Señor misericordioso estoy llamando ábreme que yo entre no vaya a perderme y me aleje y perezca tú me has hecho tu heredero y yo he abandonado mi herencia y disipado mis bienes sea yo en adelante como un jornalero como un sirviente ten piedad de mí como del publicano y viviré por tu gracia perdóname mis pecados como a la pecadora hijo de Dios como a Pedro sácame de en medio de las olas como con el ladrón ten piedad de mi malicia y acuérdate de mí como a la oveja que se extravió búscame búscame y me encontrarás y llévame sobre tus hombros señor a la casa de tu padre como al ciego ábreme los ojos para que yo vea tu luz como al sordo ábreme los oídos para que yo escuche tu voz como al paralítico cura mi enfermedad para que yo alabe tu nombre como al leproso con tu hisopo purifícame de mis manchas como a la jovencita hija de Jairo dame la vida señor como a la suegra de San Pedro cúrame porque estoy enfermo como al hijo de la viuda haz que me levante como a Lázaro llámame con tu voz y desata mis vendas señor yo deseo ser tuyo y caminar contigo medito tus mandamientos día y noche concédeme lo que te pido y acoge mis oraciones oh misericordioso señor no acabes con la esperanza de tu siervo que está esperando nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos dice el señor oremos alimentados con el cuerpo y sangre de tu hijo te pedimos señor ser inflamados con aquel fuego de amor que recibió San Maximiliano María Colve en este convite sagrado por Cristo nuestro señor el señor esté con vosotros la bendición de Dios todo por vos padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros la misa di un minuto pues dice el infante el infante el infante